Morelia es la ciudad más poblada y extensa del estado de Michoacán. El estilo barroco de sus numerosos monumentos se expresa aquí con un lenguaje diferente. Su belleza está plasmada en sus imponentes campanarios, en la armonía de los conjuntos arquitectónicos, la magia de su música y la calidez de su gente. La historia arquitectónica de esta ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad puede leerse en sus más de 200 edificios históricos construidos con cantera rosa. Cada año, en el mes de octubre, se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine de Morelia, el cual ha colocado esta ciudad bajo los reflectores del mundo entero, donde directores de cine de talla internacional imparten conferencias y exhiben sus más recientes creaciones para complacer a los amantes del séptimo arte. El otoño marca el inicio de uno de los eventos más bellos que la naturaleza regala. Se trata de la llegada de las mariposas monarca que recorren miles de kilómetros para alejarse del frío invierno del norte de Estados Unidos y Canadá. El encendido de Catedral es un evento que expone la majestuosidad de una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de la capital michoacana y que reúne a miles de personas cada semana. Ven y vive la magia de Morelia.